How are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos hoy con Salvation la segunda temporada del capítulo 5 que se llama White House Down como que la casa blanca cayó para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video ya bueno, increíble, está recuperándose Grace y la ayuda del detective, el hermano de Claire y entonces tratan de ver cómo hacer, salen del edificio, se van por un estacionamiento ahí los encuentra otro tipo que está con la gente de Bennett este tipo le dispara, después entonces él dispara pero Claire se mete, lo termina matando a Claire no le pasa nada porque Darius le había dado la camisa de esa antibalas entonces bueno, se salva luego logra comunicarse con Harris y Darius y le dice que dónde están y entonces ellos tratan de ir a buscarla porque ella tiene el video que tiene que demostrar que la verdadera presidenta es Mackenzie al mismo tiempo está este Liam con la gente de Resist y esta Alicia lo llama y le dice tenemos un problema más grave y lo lleva a lo que llaman la casa del árbol de Darius que ahora es como el centro de operaciones de Resist y le dice, ah yo pensé que esto era solamente para gente de Resist capaz puede llevar un invitado no estamos para chistes ahora, no sé qué y tal el caso es que al parecer lo que ellos están manejando el cohete ese que tiene las 13 ojivas nucleares si no recibe una señal después de 4 horas automáticamente va a lanzar las ojivas a los lugares más conocidos del mundo Londres, París, Nueva York, Washington y entonces el caso es que acababa de no recibir la señal ahora y entonces le quedaban 4 horas entonces bueno, ¿cómo podemos hacer? no, pero es que sin internet no se puede tiene que haber internet para que reciba la señal hay que volver a poner internet bueno, el caso es que se logran comunicar Liam y Darius y después de muchos vaivenes de tratar de tener confianza bueno, deciden de que la única manera es que Bennett lo prenda entonces dice, pero ¿cómo Bennett lo va a prender sin tener el video? dice, bueno, tengo que confiar en ti te voy a mandar un video y lo tienes que transmitir después de que haya internet y entonces bueno, están confiando en ellos pero entonces, ¿qué es lo que hace? bueno, al mismo tiempo para decirles ese detalle Jillian con el otro muchachito que ella conocía del colegio y tal y qué sé yo se quedan encerrados en el ático y él había traído una información para el vicepresidente que era solamente para él, o sea, Darius pero como está todo cerrado, la Casa Blanca y eso ella lo abre y él dice, no, no debes de abrirlo pero entonces era una información diciendo de que todos los soldados que custodiaban y eso, el lugar donde estaba el, bueno, no sé ni cómo lo llaman el Super Collider o algo así que es lo que quiere hacer Darius para salvar el día con todo lo del meteorito que se habían ido y que no estaban ahí que necesitaban ayuda y entonces, bueno, que necesitaban ayuda no se habían dicho que se habían ido pero eso no lo sabía la mujer de ahí que es la amiga de él que él contrató y entonces ella encontró una manera por la dark web o algo así para conectarse con ella y mandarle ese mensaje y ella dijo que muy bien, que se salvaron porque le llegó el mensaje y redoblaron la seguridad o una cosa así, entonces que están bien ah, qué bueno y tal entonces el tipo le dice bueno, sí te podría invitar a un café o algo así después y ella dice, sí, sí puede ser o sea, que ya los están involucrando igual también pasa con Liam y Alicia que también se ven así, no sé qué después al final se besan otra vez quieren estropear todo tan bonito que estaba, chicos bueno, pero el caso es que van Darius y Harris y Grace y se entregan ya Bennett había llegado a la Casa Blanca y había agarrado como rehén a Mackenzie no la había matado porque eso sería asesinato y tal y qué sé yo bueno, cuando llega esta Grace le agarra el teléfono de él y oye el video y cuando empieza a decir que la presidenta es Pauline lo borra, entonces, ah, aquí no hay nada qué bueno y entonces activan el internet ahí se, ya Liam y Alicia se emocionan porque llegó el internet y se activó el protocolo y ya no, ya no estaban en peligro para lanzar las ojivas nucleares entonces nucleares entonces ahí es donde se besan y tal y qué sé yo entonces luego resulta que resisto el mismo Liam y Alicia mandan el video y todo el mundo lo empieza a reproducir y todo el mundo lo recibe y entonces ahí los militares se le voltean a Bennett y terminan aceptando a Mackenzie como la presidenta y entonces ella da la orden de que lo agarren a él y lo metan preso y entonces efectivamente lo agarraron y entonces le dicen no, pero no te creas que esto es el final esto es apenas el principio entonces es apenas el principio ¿de qué? preguntan y ahí se ve como uno de estos insectos robóticos que tenía Darius que estaba en la nevera viendo y se va pero quien lo estaba manejando no sabemos porque ahí estaba Darius así que no sabemos quién es bueno, esto sigue la cosa no termina nunca dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo qué capítulo de qué serie quieren que les comente dejen su like y suscríbanse hasta luego